Hola a todos, mi nombre es Vaifoilke y hoy les traigo un unboxing. Va a ser mi primer unboxing de un booster de Darkness a Blaze, una de las últimas expansiones de Pokémon Trading Card Game. Hoy la verdad es que me alcanzo para un solo sobre nada más, así que nada, este video va a ser cortito y va a ser el primero que haga de ojalá de muchos. Vamos, acá está el booster, vamos a tratar de hacer una especie de ASMR, lo abrimos y acá ya contamos con las 10 cartas. Para los que no saben, primero viene un código que se canjea en la aplicación online, porque este juego también se juega online. Este lo descartamos y ahora, para ver la última, la carta más rara, última, lo que tenemos que hacer es agarramos 3 cartas y la pasamos para abajo. Ahí, de esta manera. Ahora, esta debería ser una energía, que en este caso es una energía de fuego, que nos queda ahí. Damos vuelta y tenemos un Ursaín, vamos a ir dándolo vuelta así, un Ursaín. Un Polteagist, o como se carajo se diga, tenemos un Combustgen, un Snowball, un Meltan, un Bunnelby, un Paras, un Larvitar, acá viene la carta Reverse Holo, que es un Genotic, ahí se ve el Holo. Y ahora viene la última carta, que es la más rara, a ver si tenemos suerte. Y es un Arctovich raro, a ver si ahí se puede ver también. Bueno, no enfoca mucho, pero acá, acá se puede ver mejor. Un Arctovich. Y estas fueron las 10 cartas de este booster, no tuvimos mucha suerte. Pero nada, espero que les haya gustado esta nueva temática. Mi nombre es ByFoyke, nos estamos viendo en próximos videos y en próximos unboxings. Si te gustó este video, comentalo, dale a like, suscríbete. Mi nombre es ByFoyke, esto fue un unboxing de Pokémon, espero que les haya gustado. Chau.